La Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional La Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional Continuamos con tres voces, arpegio de tres notas, descendente, línea melódica, fa sostenido, re sostenido, cejilla o barra, cómo leer notas más agudas, el portamento, posiciones y criterios para elegir una posición y la lección 84. En los compases simples, aquellos de subdivisión binaria, como cuatro cuartos, tres cuartos, dos cuartos, existe una figura rítmica llamada tresilla. Y como es un tresillo, básicamente consiste en dividir tres partes iguales en un tiempo, que normalmente haríamos en dos. Y rítmicamente podemos usar una palabra de tres sílabas o contar un, dos, tres, un, dos, tres. Por ejemplo, usaremos la palabra música, música o México, México o plátano, plátano, plátano. En la guitarra un ejercicio sería así. En esta lección seguiremos trabajando tres voces simultáneas, tema ya visto en otras clases. En la figura tenemos la primera voz de un tiempo con la nota mi. Uno, dos, tres. En la segunda voz tenemos el tresillo con su silencio en el tiempo uno. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y en el bajo tenemos una blanca con punto que ocupa todo el compás. Uno, dos, tres. Y en su metoria la subdivisión interna de las tres voces suena a tresillo. En esta lección vamos a trabajar arpegios descendentes con tres notas. Tenemos un dedo por cada cuerda. El dedo anular va a tocar la cuerda primera. El dedo medio la cuerda dos. El dedo índice la cuerda tres. El pulgar va a tocar la sexta, quinta, cuarta según sea el caso. Y aquí en esta imagen vas a encontrar un color por cada dedo para que te ayude. Entonces el arpegio descendente es anular medio índice en cada cuerda. La línea melódica voz soprano la encontramos en la primera cuerda. Al inicio de la lección tenemos la indicación de Esto nos indica que estamos en el tono de mi menor y que todas las notas fa serán sostenido. Es decir, un traste adelante de donde aprendiste que se tocaba. El re sostenido es una nota accidental en esta lección y solo se tocará en los compases donde aparezcan. En el ejemplo en la cuerda dos sería en el cuarto traste y en la cuarta cuerda sería en el primer traste. Cejilla o barra La encontrarás con la letra C Que quiere decir barra completa Con la letra C Con una línea por la mitad Que quiere decir media barra Con un número romano O un arábigo Que indica el número del traste Donde pondrás tu dedo número uno Como barra Y estará acompañado con una línea que indica el número de compases en las que hay que mantener la posición. Para leer las notas más agudas en el pentagrama Recordemos los grados conjuntos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Y según la nota de partida en el pentagrama Irán línea, espacio, línea, espacio o viceversa En esta imagen iniciamos con la nota Re De la cuarta línea Y en grados conjuntos la nota que sigue es Mi Y corresponde al cuarto espacio Iremos agregando líneas adicionales fuera del pentagrama Según sea el caso Y así obtendremos el nombre de cada una de ellas Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re El portamento Es un salto distante o cercano De una nota a otra Sobre la misma cuerda y con el mismo dedo Pero que no suene en la rastra Esto es correcto Esto está mal El portamento es un salto distante Sobre la misma cuerda Con el mismo dedo Y que no suene Eso se consigue Liberando ligeramente la presión del dedo Pero tampoco lo estoy levantando Ligeramente la presión Y llego a la nota que necesito Por posición entendemos Que el dedo I En el traste I Marca la primera posición No importa que cuerda sea Aquí es segunda posición Tercera Cuarta Quinta Y sucesivamente Segundo no estemos trabajando Entonces el dedo I Marca la posición En que voy a trabajar Quinta posición No importa que acorde está haciendo El dedo I Me marca la posición Séptima Novena Primera En este Método hemos trabajado Hasta este momento Primera posición Primera posición Y vamos a entrar Ya A la quinta posición La séptima Y la novena Para saber Para saber qué posición vamos a trabajar Hay muchos criterios para elegir En el tercer compás En el tercer compás En el tercer compás del primer tiempo Tenemos la nota SI En la primera cuerda Con valor de blanca En el traste número 7 Y como parte del arpegio Con las cuerdas al aire 2, 3 y 6 En el segundo tiempo En el segundo tiempo Mientras se desarrolla La voz superior con el arpegio Tenemos la nota MI En el bajo Con el dedo I En la cuerda quinta Y esta marca la séptima posición Ya que se debe mantener La voz soprano SI Y el MI En el segundo tiempo También hay varias pistas Por ejemplo En el quinto y sexto compás Hay una barra o cejilla Que nos marca El quinto traste También hay una línea melódica Que indica En la nota Del quinto traste La nota LA Esto nos dice Que todas las notas De este arpegio En su conjunto Están en la quinta posición Un ejemplo Es que tenemos La nota LA De un tiempo En la línea melódica Luego está la nota MI Y la nota DO Y en las bases Aprendimos que la nota MI Del cuarto espacio Se toca en la primera Al aire Y el DO Del tercer espacio Se toca en la segunda En el primer traste Sin embargo Este ejemplo No es posible Por la duración De la nota Del primer tiempo Y el salto distante Del quinto A la primera posición Para tocar MI Y DO Como parte del arpegio Ya que la línea melódica Se cortaría automáticamente Y no sería idiomático Para el instrumento Por esta razón Y para mantener Todas las voces Con su respectivo Los valores Evitaremos saltos Inecesarios Y emplearemos La quinta posición Con este criterio Podemos deducir En esta posición Está determinado Pasaje melódico Entonces tenemos Que el compás 3 Es séptima posición El compás 5 y 6 Estamos en quinta posición En el compás 7 Sería novena posición Compás 8 En la séptima posición Y compás 9 En la cuarta posición Como habíamos mencionado Tenemos varios criterios Para saber Que posición Vamos a usar Según el contexto De la pieza Vamos a ejemplificar El quinto y sexto compás De nuestra pieza Allí tenemos Que nos marca Primero que nada Barra del quinto traste Que ocupa Dos compases Esa es la primera pista Barra del quinto traste O cejilla Tenemos en la nota soprano La nota La La línea La línea melódica es La La Si Do Si La También tenemos El arpegio La nota Mi Y la nota Do Nosotros aprendimos En las primeras lecciones Que el Mi va al aire Y el Do va en el primer traste Nuestra lógica natural Sería pensar esto Si Do Si La Pero el salto es Completamente Antiguitarrístico Y aparte estamos cortando El tiempo de la nota soprano De valor de negra Eso que Eso está Completamente Erróneo Entonces vamos Al ejemplo Seguí allá Atrás de quinto La nota Mi La nota Mi No la puedo ejecutar al aire Como aprendí Porque ya la tengo ocupada Con la nota La Y tiene que valer un tiempo Entonces ¿Cómo puedo tocar la nota Mi? Si ya está ocupada esa nota La cuerda está ocupada La cuerda inmediata superior Voy a encontrar la nota Mi A saber Re Re sostenido Mi ¿Se acuerdan que habíamos platicado Que cada traste Es un semitono Y va a avanzar cromáticamente Re Re sostenido Mi Ya tengo Mi Perdón Tengo La Y Mi Pero me falta Do Entonces no puedo hacer esto Tengo que encontrar el Do Sin moverme de esta posición En la cuerda inmediata Más grave Entonces tengo La La sostenido Si Do Y ahí están las tres notas Que necesito El arpegio funcionaría Sin mover la mano Mantengo la nota La De un tiempo Sin cortarla Aquí tengo la nota Si Porque es La La sostenido Si Y mantengo el arpegio Mi Y Do Tengo la nota Do Con dedo cuatro Si La En esta diapositiva Tenemos la lección 84 Con algunas indicaciones En color Vamos a marcar Con la letra A En color rojo Todos los portamentos La letra B Con la cejilla En color verde Y en color azul Tenemos la posición Con la letra Z Y el número de lo romano Que te indica el traste En que está la posición Gracias Y llegamos a la lección 84 Te dejo la imagen Para que puedas estudiar Y también te menciono Que el recuadro En color guinda Menciona Las cuerdas En que tienes que tocar Algunas notas Ese ejemplo Se aplica Para cualquier partitura Hola que tal Soy Maestro César Romero Vamos a Grabar la lección Número 84 Del método Julio Sagreras Ya previamente Explicado En toda la presentación En toda la presentación Amén. 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 A divertirse. Sí.